frost funk en un minuto él es frost funk o diablo de hielo este jugador está en la antártida con los más insanos esta voz apareció por primera vez en el tercer episodio de bajo terra junto con cc y prácticamente es su voz a favorita esta voz a tiene los dientes tan afilados que te pueden morder como drácula esta voz a puede provocar granizo en tu nuca sin que menos te los pérez y lo que más me sorprende esta bosa si es que no lo saben es que puede crear muros de hielo en el mismísimo infierno o sea que queda el criterio de ustedes digan lo que digan por más que sea una bosa malvada esta sigue siendo hielo y como fácilmente pueden apreciar en esta imagen es un simple recolor con un aumento de dientes considerable pero claro que si eso no le quita lo bello y para llegar a este punto al vídeo algunos ustedes no se ha preguntado qué le pasó a cc y su va a gozar con los humanos a gran idea ir con tu amigo guaranus lástima que él es parte de todo solo se te olvidó escucharme pero no quisiste y sigues sin escuchar no quisiste no quisiste pero no quisiste no quisiste no disiste